Déjame llamar a este chamo, a ver. Bueno, el día está difícil hoy. Uno sin un peso, imagínate. Pero vendrán tiempos mejores, dice la Biblia. ¿Ves? ¿Quién me está llamando? Hello. Wey, chamo. Dímelo. Voy para allá, bebé, que tengo deseo hoy. Sí, pues dale para acá, dale para acá. Pendeja. Oiga, ahora quiere ya venir para acá. Dije, ¿qué tiene eso de bebé? Yo sé lo que yo voy a hacer ahora. Yo sé lo que yo voy a hacer. Entra ahí para adentro, porque a mí nadie me va a relajar. Porque eso era antes que a mí me relajaba la gente, pero ya no. Claro, el pendejo que le invite a beber. Pues ya se está volviendo loca, eh. Eso era antes que vea pendejo. Ahora agarro yo, apago el teléfono, lo pongo en modo avión. Entro a mi silla para acá adentro. Y que resuelva ella su caso. Déjame pelar a chamo. Bueno, tengo deseo de bebé. ¡Chamo! ¡Chamo! ¡Quiero bebé, chamo! ¡Venga! Ay, Dios mío, si se me fue con otra. Se fue. Mira, así son. Entonces el día que tú no tienes, no te buscan, no te llaman. Ellas solamente esperan los 15 y los 30. Entonces los días que tú estás aquí en tu casa, más desbaratado, con sacos de ropa, no te buscan. Por eso yo he aprendido mucho de la vida. Por eso uno nunca se puede llevar de las mujeres. Vea. Quiero beber. Claro. Yo agarro y me le tranco. Y así me siento mejor. Ahorita agarro yo y me compro una cervecita que yo quiero. Y me siento aquí, en el frente de mi casa. Claro, si ella no viene. Porque si viene de una vez me tranco para adentro otra vez. Y no me ve. Ni por la silla. Hay que aprender de la vida. Esa es la verdad. Dejame venir para acá a ver cómo están los rulos. Porque estos a mí me convienen y me dan beneficio.